Hola, buenas tardes. Soy la señora Hotz y el día de hoy vamos a aprender cómo suena la letra C cuando se junta con las diferentes vocales. Como ustedes saben, la letra C tiene dos sonidos. El sonido fuerte, C, y el sonido débil, S. Entonces, cuando se junta con la A, va a sonar K, K. Cuando se junta con la O, va a sonar K, K. Cuando se junta con la U, va a sonar K, U. Con estas tres letras, va a sonar K, 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 K Y con la e suena ss, ss, si, se. Por eso la canción dice, Caco, cu, pero, si, se. Caco, cu, pero, si, se. Caco, cu, pero, si, se. Consonante inconsistente. Y luego dice una oración. Cada cosita cuesta cien centavos. Caco, cu, si, se. Cada cosita cuesta cien centavos. Cada cosita cuesta cien centavos. Gracias.